Sigue la cumbia Y los manitos arriba a ti gente como dice Arriba la cumbia, vamos a ir a currir esta noche Junto al guardo y libertad, lo ganamos Ahora si, vuelve Inferno Para ti, para ti Y para ti también Con la palma hasta arriba Con la palma hasta arriba cantando No puedo creer de mar Tu risa y mirar Esconderme y hasta arriba Y volveré Como podré vivir Un año sin tu amor La carta dice Espérate, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Escúchalo Es en mi siempre así Un año sin tu amor Mira que te vas alegre donde estás Mira que te vas alegre donde estás Como te baila el salón Aquí está el sentimiento original Ahora si Duelve 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 Misteria Para ti, para ti El original El original El original El original ¿Quién es? Duelve 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 ¡Ey!